¡Hola mi gente linda! Bienvenidos a Salsitas Kitchen, tu canal de cocina. Hoy te voy a enseñar a hacer estos dumplings que quedaron riquísimos, mejor dicho, con un sabor espectacular. Son mejores que los de los restaurantes, así que no te los puedes perder. Quédate hasta el final del video porque te voy a compartir unos truquitos para que el relleno quede suavecito y no se desbarate cuando lo estés mordiendo. Además, te voy a enseñar una salsita muy sencilla que puedes usar para acompañar tus dumplings. Bueno, empecemos. Para esta receta vamos a usar repollo y necesitamos la mitad. No vamos a usar la parte del centro del repollo porque es muy dura. Lo picamos en pedacitos bien pequeños para que se mezcle mejor con los otros ingredientes y dé una textura más suavecita al relleno. Para esta receta vamos a necesitar tres tazas de repollo. Ahora le agregamos un poquito de sal. Para esta cantidad usaremos dos cucharaditas de sal. La sal va a ayudar a sacar el exceso del agua del repollo, lo que es súper clave para que los dumplings no queden aguados. Y lo vamos a dejar reposar con la sal por al menos unos 20 minutos. Mientras esperamos, vamos a seguir con el resto de la preparación de esta receta. Necesitamos tres dientes de ajo que los vamos a machacar muy bien. También necesitamos jengibre fresco. A mí me encanta rallarlo y luego picarlo bien finito. Para esta receta vamos a usar una cucharada de jengibre fresco rallado. Este ingrediente le va a dar un toque de frescura y un sabor especial a nuestros dumplings. Bueno, después de los 20 minutos vamos a ver cómo está nuestro repollo. Es importante quitar todo el líquido que ha soltado. Mira cómo ha salido toda esta agua. Entre más estrujemos el repollo, mejor, porque queremos que esté lo más seco posible para que no arruine la textura del relleno. Ahora que el repollo ya está listo, vamos a mezclarlo con nuestra carne molida. Yo estoy usando carne de cerdo molida, pero puedes usar la carne que prefieras, ya sea pavo, pollo o incluso carne de res o la mezcla de alguna de estas carnes. Para sazonar nuestro relleno le vamos a agregar una pizca de pimienta molida, una pizca de sal, una cucharada de azúcar, media cucharadita de aceite de abonjolí, una cucharada de salsa de soya, dos cucharadas de cebolla verde picada bien finita, una cucharada de jengibre y los dientes de ajo. Ahora un ingrediente clave que aprendí de mi mami, la papa rallada. Mi mami siempre añade papa rallada a las albóndigas para darles una textura más suave y jugosita. Y hoy vamos a hacer lo mismo con estos dumplings. Vamos a agregar 4 cucharadas de papa rallada a la mezcla. Recuerda que la lista de ingredientes de esta receta te la estoy dejando abajo en la cajita de descripción. Y si te está gustando este video, no olvides darle dedito arriba y suscribirte a este canal para que sigas aprendiendo de las ricuras que compartimos semanalmente. Vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que tengamos una masa compacta. Para armar los dumplings estoy usando estas envolturas que compré en un supermercado asiático. Son fáciles de encontrar en tiendas chinas. Lo que vamos a hacer es rellenarlas con una cucharada de nuestro relleno. No las llenes demasiado para que las puedas cerrar bien sin que se salga el relleno. Antes de cerrar los dumplings quiero compartir un truquito que aprendí de una amiga japonesa. Ella siempre humedece ligeramente los bordes de la envoltura con un poquito de agua usando su dedo para asegurarse de que el dumpling cierre perfectamente y no se abra mientras se esté cocinando. Hay varias formas de cerrar los dumplings. La primera es la clásica donde doblas la envoltura por la mitad y luego haces estos pliegues a cada lado. Vamos a hacer tres pliegues al lado derecho y luego tres pliegues al lado izquierdo. Esto ayuda a sellar bien el dumpling. Si nunca has hecho dumplings antes, este es un proceso que necesitas un poquito de paciencia sobre todo cuando estamos haciendo los pliegues para que queden bien bonitos. Pero la verdad es que esto puede ser muy relajante si te gusta la cocina. Además, es una excelente actividad para hacerla en familia o con amigos. La otra forma de cerrar los dumplings es mucho más sencilla. Es el cierre en forma de bolsita. Juntamos los bordes hacia el centro como si estuviéramos cerrando una empanada y nos aseguramos de que queden bien parejitos. Ahora, con los dedos, arrugamos la parte superior del dumpling formando unos pliegues para darle este aspecto de bolsita. Así, miren qué bonito quedó. Esta es una forma sencilla y rápida de cerrar los dumplings, perfecta si es la primera vez que los haces. Bueno, mi gente linda, ya que tenemos todos los dumplings listos, vamos a cocinarlos. En un sartén, agregamos dos cucharadas de aceite y colocamos los dumplings a dorar a fuego medio. Los acomodamos bien en el sartén para que todos queden doraditos. Cuando se hacen dumplings, el método tradicional es dorarlos solo por un lado, pero a mí me gusta dorarlos por ambos lados para que queden más crujientes. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has hecho dumplings, si te gustan más los de carne, los vegetarianos o prefieres aprender una receta diferente en este canal. Después de que están así de doraditos, agregamos un poquito de agua, como un cuarto de taza y tapamos el sartén para que el vapor cocine los dumplings por dentro. Te recomiendo que tengas cuidado cuando eches el agua, porque como el sartén está caliente, este vapor empieza a chisporretear y puede saltar. Después de agregar el agua y tapar el sartén, deja que los dumplings se cocinen al vapor durante unos 5 a 7 minutos a fuego medio bajo. Es importante no destapar el sartén durante este tiempo para que el vapor se mantenga y los dumplings se cocinen de manera uniforme. Para asegurarte de que los dumplings queden bien cocidos, una vez que destapes el sartén y aún quede un poquito de agua, puedes dejar que sigan cocinándose a fuego medio alto por aproximadamente 2 a 3 minutos más. Para acompañar estos dumplings, te voy a recomendar una salsita muy sencilla. Solo necesitamos media cucharadita de ajo que esté bien machacadito, una cucharadita de cebolla verde, una cucharada de salsa de soya, media cucharadita de aceite de ajonjolí, media cucharadita de vinagre negro y si te gusta el picantico, le puedes agregar una pizquita de pimienta de cayena. Espero que te haya gustado esta receta tanto como yo y si conoces a alguien que le pueda gustar esta receta, comparte este video para que más personas disfruten de las delicias que cocinamos aquí en el Citas Kitchen. Buen provecho mi gente linda, que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Estos dumplings quedaron súper ricos, con un sabor espectacular. Te los recomiendo.